Militar este grupo de militares americanos, claro, el ejército en Estados Unidos tiene mucho poder y forma una especie también de lobby o de grupo de presión importantísimo, ¿no? Y ahí son una auténtica autoridad respetada, ¿no? La fuerza que tiene allí el ejército, que es un ejército en activo, un ejército que es garante de la paz en el mundo, o que por lo menos lo intenta, tiene una gran influencia en la política. Claro, después del escándalo de las elecciones, del recuente electoral que hubo, y le ha llegado un presidente que a todas luces... Le faltan luces. Claro, cuya saluda es buena y que para estar en manos de esos políticos, más bien de izquierda, vamos a decirlo así, pues asusta, de luego da miedo, se todo hay que tener en cuenta que es la patria de la democracia, digamos, la democracia moderna y de la libertad, y ahí, claro, el socialismo allí produce ampollas, y aquí ya nos hemos acostumbrado realmente, y el socialismo, marxismo, los populismos, el bolivarianismo, todo eso, tiene un pase, es decir, se acepta casi como una forma natural de hacer política, más o menos discutida, pero allí no, allí supongo que estarán espantados, ¿no?, la posibilidad de que el sistema democrático por excelencia, por deficiencias en el sistema electoral, o por la llegada de políticos a la presidencia, que no representan los valores tradicionales del capitalismo, liberalismo, la libertad, alcancen el poder y puedan cambiar el signo, ¿no?, la marcha de ese país, ¿no?, es natural que estén preocupados, ¿sí?